El Comahue Acá esta zona que hoy se llama el Comahue, para nosotros significa Comahue, y es el lugar bueno. Y el lugar bueno porque da todo lo necesario para vivir y que brindó siempre todo lo necesario. Estamos entre dos ríos en un valle, y eso es lo que hoy está siendo destruido. Música Me llamo Susana, soy del loft Campo Maripe, y tengo mi puesto acá en la meseta. Nosotros le decimos loft, que significa comunidad, y pertenecemos a la comunidad Mapuche. Tengo ovejas pero no son muchas, y gallinas, las vaqueles tienen, hay que tenemos caballos también. Yo era libre, viste, acá con los animales, lo alargaba para Colclado, la tarde salía le daba una vuelta y ya, listo. Y ahora ya no, tengo menos espacio para los animales, que también ellos andan ahí, ya están como más acostumbrados a las torres, y eso van y toman el agua ahí, que tiran ellos. El problema es que tomen esa agua y se le cae mal, sí, es re mal. Estoy media arrinconada con las petroleras, con las torres. El loft Campo Maripe, hoy desgraciadamente tiene el triste privilegio de ser, después de Estados Unidos, es la zona del mundo más afectada por el fracking. Está la empresa Chevron y PF Sociedad Anónima. Después hay empresas de servicio como Harry Burton, Weatherford, Schlumberger. La mayoría del mercado petrolero lo controlan las multinacionales. En el territorio deben haber unos 300 pozos, más o menos, 300. Siempre hay alguna torre que se le escapa algún... si no se viene el pozo, y eso está en la orilla del río, va a parar directamente el río. Acá no va a tardar un tiempo, pero las napas de agua se van contaminando, día a día se están contaminando. Y se están secando las aguadas. Acá donde había aguadas, tampoco hay aguadas. El río, fíjate, cada vez no crece. Ante el río Neuquén, donde estoy sentado yo acá, llegaba el río Neuquén. Y ahora el río lo ve un canal. Un canal de riego. Sacan millones de litros de agua para el fracking. Tienen bombeo, tienen... Fíjate los camiones, cuántos litros de agua hacen cada camión. Y dicen que el agua esa se recupera. Eso es mentira. Nunca la van a recuperar del agua. La mandan a un sumidero, y el sumidero, ¿dónde va? A las napas de agua. Y lo mismo que la dejen metida en el pozo. La misma cosa. Acá hay contaminación, ya ven. Mirá. Mirá lo que es. Mirá, ahí tengo unas mantas. Mirá cómo están. Sobre la tierra, sin ninguna protección abajo. Esas mantas están llenas de petróleo. Tendría que estar tapado con el aire. Estos son los venteos que tienen. Ahí se prende fuego ese. Y el otro día se le pintó fuego a ese pozo aquí. Cargaron el gas y se prendió fuego al campo. Y estos, mirá, con la misma presión del gas, se parten. Y al partir sí se le viene el pozo. Si lo que vos ves ahí, ha hecho un pedazo de petróleo que han enterrado, se pasaron la máquina y ahora está brotando de vuelta. Ellos lo que no quieren es que vos mostres esto. Cuando vos hablás de que vienen a hacer contaminación, lo primero que dicen, no, lo que pasa es que estos quieren plata. Si esto es plata, lo que lo vienen a dejar, eso va todo al agua. No tan solo vive la comunidad de los Mapuche, sino también los ciudadanos de Neuquén, Chipoleti. Ya el agua está contaminada. Todos dicen que no está contaminada. Ya está contaminada el agua. El día de mañana ellos se van acá. Ya terminados se van. Y cuando se vayan, todos los que nosotros quedamos somos nosotros, los que siempre estuvimos. Nosotros vemos con mucha esperanza que la sociedad Neuquina toda realmente se involucre en su futuro y que opine y que decida sobre lo que hoy está pasando. Pero creemos que realmente nos tenemos que concientizar todo, inclusive los Mapuche, sobre lo que está en juego en estos conflictos que hoy están pasando. Que ellos nos traen los conflictos a nosotros, pero que nosotros también tenemos que ser capaces de responder con una verdadera alternativa al petróleo y a lo que hoy se está destruyendo. Nosotros no tenemos que cuidar la naturaleza, solamente no tenemos que destruirla. La naturaleza nos cuida a nosotros. ¡Ey! ¡Meguil! 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 ¡Meguil!